van a verlo vamos a verlo vamos a verlo tengo guantes voy a ver un guantes vamos a verlo ay muntan si nos lonaldo ¡Ya, sonido, ¿sabes? ¡Ya, sonido! ¡Suscríbete! o guys mga kasin pato na mi hog kaputian pamerti mi sa among pauban sa trabaho o among amigo sa Abahiro family kay Junrad Abahiro birthday siyang Chuy na si Jemel at tapon mi siyang asawa na dati namong pauban sa trabaho po sa PLCG Smart Department ang among HR na si Ma'am Melanie hindi hinugyo mga lalas hindi ka nito sa babak pasunod pawala ka mabay lang nga rin sa Pina Plaza o kaputian sa Pina na America ¡Suscríbete! 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 ¡Hadwina la familia! ¡Suscríbete! ¡Es una verdad! ¡Un tazo Давайте! freinos de los coches los coches los coches los coches los coches ahora el coche para que para que 3 si Max Pack no si Max Pack es qui no si no si Max Pack ya se quedan en la chica c m lo a la parte anterior de esta parte un lindo bueno, muy bonito bueno, no he visto y bueno, cuando los ponemos puedes mirar si tienes que irón si tienes que irón si tienes que irón si tienes que irón o pasó, lao y siya, matuyo pa siya sa island o siya ang garden island, garden of summer imisito dito guys, at inaudible dito 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 sa Davao City mi guys Davao City o siya ang trip o niya, mga higurumi o sabang sunod na akong supervisor si Atimagi o si sir Sambu Larrena Larrena family mga kumpari naman ako guys close close na ako edugan ako sa Iaha o sa Pagpunarba huwag namin nag-aupan na siya sa Sam sa trabaho tapos guys, sunta saan mag-start para maka katayin muna o po anay, karoon na lang po na ako ipay-balloon sa'y na-itabos akong facebook muntra sa drive po yo-yo kahit mo kayo lang kasi kenandry nang nagtapos akong facebook ah po an guys dapat ninyo i-activate ninyo ang towway authentication atong mag-input mo o number kaya para kung walakin sa lain na cellphone o walakin sigasa busain siya sa i-mong number mag-check niya mag-check o SMS auto dapat ninyong i-activate ito ang towway authentication atong number ninyo i-register ninyo dito sa settings yung auto second rin yung button guys tulahin na mga pariyan at uwa amot lang eh wag mo po na kung na-try sa wag mo na kung na-try sa wala pa na ako na-try sa list tapos siya nag-try na awalan na niya lawan ako rin sa higilang manantawi na muda sabi na wala na ako nag-gawahan kaya magkatanaw mga akong mga nag-scene sa kuwa at akong mga video ako kabalo wakailang pero na-ajar sa nag-scene salamat sa mag-scene at least na yung mag-scene barang mara barang naman essen stand kalipay moto guys balik na halia bariting sa wani nanay ga nampal pag-λι apatic mela Quisiera nila yun islamal. Más laminan yung viaje. O, caralho, en la gano. No hay speed limit. La round-town hay speed limit. 30, 40, and 60% en la divergación. Y raya, puro ir a 60% en la gano. Bien, hay una resolución. Very nice kayo ng lugar. Haganang mga balay-balay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Derechon burraya seguro ba? La, Sir. Y ya está, Magol derechonchaleche. Chico, este agua es una maz 18metros. Muechito por ahí, cuidado. yonito yon yon No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. más maayo más maari yunos de la motor victory para safe yunos 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 minato nadalán guys kung naklick kas cut oh yunos oh yunay ¿Vale? ¿Se acusatando? ¿O por qué se dice? ¿Qué es lo que pasa? y un clic y 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 ¡Suscríbete al canal!